panitas mudaré de sótano a los suscriptores prefieren uno o el dos creo que es hora de cambiar nuestra mansión también qué pasa papus cómo están el día de hoy espero que perfectos hoy les traigo la historia del teque teque así es amigos así que espero su sabrosito like y su suscripción si aún no lo están para que estén en el sótano una vez hecho seguimos bueno yo estaba de intercambio estudiando en japón casi no sabía japonés panas pero ellos son muy listos y saben uno o más idiomas la mayoría así que como pude fui aprendiendo de poco y logré hacerme de dos amigos de mi escuela ahí mira esto le voy a paltir el culo esos dos estaban un poco locos les gustaba hacer bromas a veces muy pesadas a mí no me gustaba eso pero aún así eran mis amigos métele el pie el pendejo se cayó de hocico también se la pasaban molestando a una muchacha era víctima de sus burlas y bromas no sólo de mis amigos sino de otras personas también pero en una ocasión fue peor oigan entonces a dónde iremos podemos ir a mi casa a jugar está muy lejos entrenos va a tomar 10 minutos y miren quién está ahí miren lo que haré jajajaja antes de que hicieran algo yo me fui de ahí amigos no quería formar parte de esas bromas amigos ustedes que harían se van a su casa e ignorar la situación o se quedan a ver cómo le hacen la broma los leo en los comentarios pásame la cigarra amigo se va a cagar encima jajajajaja ay no me puedo levantar me duele la espalda jajajaja como se cayó jajajaja amigo se murió creo que sí no se mueve aparte no creo que pueda estar viva mírala joder no puede ser por fin en casa al día siguiente fui a la escuela y les pregunté qué había pasado me dijeron que nada los notaba nerviosos pero ya no les dije nada más pasando el día yo no iría a la escuela ya que tenía cosas que hacer en mi casa amigo qué hacemos qué hacemos de qué hay que hacer como si nada hubiera pasado qué es eso qué pasa amigo está sonando algo raro y que hago dónde están qué es eso corre y qué está pasando qué es esa cosa no puede ser algo los estaba acechando y los seguía persiguiendo yo no sabía qué era lo que estaba pasando me transmitían su miedo y sólo escuchaba sus gritos hasta que dijo algo que me dejó helado no tiene piernas ahora quien era una joven te convirtió en un espíritu a quien le faltaba la mitad de su cuerpo se arrastraba con las manos y con sus filosas manos que cortaba la carne con facilidad se desplaza con sus zarpas haciendo un ruido desagradable y de ahí recibe su nombre el teque teque amigos no sé si vendrá por mí incluso por ti que está viendo esto pana ten cuidado ahora en serio amigos no sé si vendrá por mí el día que la mataron yo estaba ahí y me vio tal vez busque venganza pero podemos verlo nos vemos en el final alternativo no se vayan pasaron los días después de lo que sucedió y ya estaba más tranquilo de nuevo retomé mis cosas y fui de nuevo a la escuela todo estaba normal ya no sentía que me perseguiría esa cosa iba y regresaba a mi casa cada día esperando el autobús una vez ahí estaban a un lado mío unos edificios donde la gente vivía estaba oscuro peor aún así lograba ver cuando el autobús pasara hay que bonita mujer maldita sea no puede ser nooo empecé a escapar pero no sabía cómo hacerlo si era un espíritu comencé a grabar porque no veía nada ya que estaba oscuro y en la cámara se veía mejor pero ahí se veía en qué haces corriendo tan noche pasa algo sí ayúdeme por favor me está persiguiendo algo y no me deja en paz aquí caray como que algo pues un perro o una persona o que no no tiene piernas y me dan miedo ha de andar derogado este chamaco mejor lo dejo ir no quiero problemas ahorita váyase a su casa ayúdeme por favor que se vaya dije estos chamacos de hoy en día qué es eso hey deténgase nooo no puede ser no sabía qué hacer estaba corriendo de esa cosa quien asesino a mis amigos ahora estaba en busca de mí me daba miedo la forma como se acercaba después de tanto correr llegué a la estación de tren ahí me escondí en un baño ya no podía seguir corriendo estaba cansado cambiarlo p donde están mis piernas amigos que tengo que contestar ante eso ustedes que contestaría en mi situación respondan en los comentarios rápidos No sabía que responder, así que lo que dije fue lo primero que se me vino a la mente No sé yo no las tengo Hubo un silencio, creo que ya me salvé Amigos no fue la mejor respuesta, el teque teque estará en cada estación de tren, preguntando por sus piernas Y si no contestas bien, arrancará las tuyas Amigos deje el video que grabe en mi celular y lo encontraron, quiero que vean lo que yo vi, miren esto Tengan cuidado ha sido visto por las calles en la noche y no solo por las estaciones de tren Si les gustó el video no olviden suscribirse y dejar su sabrosito like amigos Nos vemos en el siguiente, chao miau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!